...y es donde tiene que haber ya muchísima gente. Se abre el portón de los corrales de suelta, el cronómetro a cero, ahí están los seis toros de la ganadería de Juan Albarrán recorriendo los primeros compás en los primeros metros, por delante quedan 820 de moción. Ahí están los toros transitando por los primeros metros del recorrido, encaran la calle Real Vieja, tramo ascendente, ahí es muy difícil correr, vean como los cabestros toman la delantera, de momento muy arropados con los toros, por lo tanto, ahí es difícil coger astas, cuidado, curva de 90 grados. Eso es la calle Postas ya, y ahí empiezan a apretarse ya los corredores y los toros. Ahí es, lo lógico es que los toros empiecen a tomar la delantera, vamos a verlo. Ojo que viene otra curva de 90 grados, la de la calle Real, ahí los toros pueden tocar con la parte exterior del vallado, vamos a ver. Este es el momento, va muy templado, no han llegado a la parte exterior, uno de los toros que les va a caer. Y aquí empieza otro encierro, manada disgregada, tres toros por delante y otros tres por detrás, caídas, ahora vamos a verlo con todo detalle en la repetición enseguida. Algún hueco, grandes carreras ya, estamos viendo ahí en la calle Real, en este último tramo para encarar la calle Estafeta. Vean como los corredores intentan coger hasta estos dos toros que se han quedado, detrás de esos dos cabestros que han tomado la delantera, calle Estafeta, tramo ascendente. Un encierro precioso, están haciendo unas carreras extraordinarias, la verdad que sí, con mucho público, con muchos corredores y como te decía antes Javier, mira el trango que traen los toros, mira que templadito vienen. Momento complicado la entrada a la plaza de toros, este callejón es muy complicado porque es estrecho y si hay caídas puede haber muchísimo peligro, ahí están entrando casi en fila india, muy disgregada la manada, con dos cabestros por delante, otros dos en el medio, otros dos que se han quedado rezagados a la cola. Y ya están todos dentro porque vienen los pastores cerrando el encierro. Muy rápido este primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, típico de esta localidad madrileña, muy rápido y los toros muy templados durante todo el recorrido. Rápido es porque aquí todas las ventajas para el toro, aquí no hay grandes pendientes donde el toro pueda frenarse, al contrario, esto prácticamente en línea recta, más una bajada de la calle Postas. Hemos tenido un encierro con un minuto cincuenta, que es lo normal aquí en San Sebastián de los Reyes, pero ha sido un encierro extraordinario porque, bueno, las manadas han partido algo y los corredores han podido coger toro varias veces y creo que ha sido un encierro sin grandes percances. Yo creo que ha habido caídas, sobre todo. Ha habido caídas, por esta no creo que haya habido nada. No hemos visto ninguna cogida a priori. Mira, ya están los toros en los corrales, que anuncian el cohete que acaban de tirar, como que están todos los toros ya en los corrales de la plaza y, por lo tanto, el peligro ha terminado en las calles de San Sebastián de los Reyes. Primer encierro, primer encierro que nos tenemos que felicitar porque ha sido un año más el encierro de San Sebastián de los Reyes, el encierro que los corredores quieren, un encierro brutal, un encierro puro y muy explosivo.